Muy buenos días, bueno, vamos a ver, en principio me gustaría comentaros que tengo un amigo que se llama Fran entonces, ha salido, digamos, en tres cadenas de televisión, Antena 3, Telecinco y Televisión Española entonces yo quisiera haceros aquí un llamamiento a estas tres cadenas porque en Antena 3, en el programa A la Carta, de Agustín Bravo, mi amigo salió en el tema Independizarse los Hijos pues salió con su hija, hará cosa de tres o cuatro años luego en Telecinco, en el programa A tu Lado, con Emma y Feli Chuco en el tema Bromas a mí, con tatuaje de su hija Ficicio, eso hará también cosa de unos cuatro años o así y en Televisión Española, Cerca de Ti, el programa, pues en la felicitación por ser el Día del Padre hace también unos cuatro años que presentaba a Óscar, un chico rubito, que antes daba el tiempo en Telemadrid y que ahora sale con Ana Rosa Quintana entonces, bueno, pues sería un llamamiento a estas tres cadenas de televisión más concretamente a estos tres programas porque mi amigo Fran, pues le gustaría tener la grabación en casa entonces, bueno, pues dice que ha intentado localizaros, que os ha mandado algún que otro mail y demás y que bueno, que no, que no ha obtenido ningún tipo de réplica entonces me ha pedido a mí, como yo hago vídeos pues me ha pedido a mí, a ver si por favor, pues hacía algún tipo de llamamiento os podía comentar, ya ver si podéis, pues hacerle llegar, ¿eh? esas grabaciones, porque le harían mucha ilusión tanto a él como a sus hijas entonces, bueno, pues en el caso de que se las mandéis mandársela a Tazmania42 que es su página de Youtube ¿eh? se las mandáis a esa página y entonces ya directamente a la página de mi amigo Fran Tazmania42 todo junto entonces, bueno, pues de momento un saludo pues muy cariñoso para mi amigo, como no luego, pues es un saludo también para para vosotros, ¿eh? que estáis haciendo, pues eso, unos programas geniales yo, por ejemplo, a ti Oscar pues te conozco de lo que te he comentado antes cuando dabas el tiempo en Telemadrid que yo he vivido en Madrid y te conocía de eso y luego, bueno, pues con Ana Rosa Quintana cuando salías y luego a Emma también una chica muy maja, me parece y Felichuco también eres una delicia de hombre que te ve muy gracioso y muy rey sueño y Agustín Bravo pues Agustín Bravo también eres un chico que la verdad es que me caes muy bien eres gran presentador y bueno, pues lo único que os puedo comentar es eso que le haríais muy feliz a mi amigo y bueno, pues nada que paséis un buen día que muchos éxitos a todos cada uno en vuestros programas y bueno, que siempre vais a tener en mí pues eso yo os puedo decir una persona que hace vídeos que siempre está animando a la gente y que está promocionando a gente pues amigos, pues que está en algún grupo de música tocando, cantando, lo que sea yo esta vez no hace falta que os promocione esta vez no os promociono esta vez os pido con el corazón pues que le hagáis este favor a mi amigo lo de reclamaciones y bueno, y al mismo tiempo os deseo, os animo para que siempre todo esté genial y sigáis para adelante en vuestros bueno, pues que siempre tengáis éxitos en vuestras cadenas en vuestros programas en todo ahora os voy a mandar un besito y bueno, pues ahora sí que ya lo tengo que dejar ahora voy a pasarlo por la página y a ver si si por favor pues pues no sé me lo veis me veis el vídeo y lo paséis a Tasmania 42 ¿de acuerdo? venga pues ser felices y hasta otro momento ¡Gracias! ¡Gracias!